México contra Argentina, Argentina contra México. En la categoría de peso superpluma, pelarán a 10... ...Rans. En la esquina roja, con un récord de 12 pelas ganadas, 13 pérdidas, un empate. Y 7 victorias por la vía del knockout. Directamente de Santa Fe, Argentina. Néstor Che Maidona. En la esquina opuesta, esquina azul, su rival para este encuentro, con un récord de 16 peleas ganadas, invicto. 11 de ellas por la vía del knockout. Del establo de los cochules, orgullosamente. De la fronteriza, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Miguel Fantástico Esparza. ¡Vámonos de campana a campana! Y de esquina a esquina, Maidana a tomar el centro del bailátero de inmediato, agazapado porque salta para pegar y hay que tener cuidado. Vamos a ver si Miguel Esparza, que pinta bonito, tiene estilo, tiene estampa. Empieza a trabajar Marcute. Empezando muy bien por parte de Fantástico Esparza, con esa larga distancia, bien plantado, pero hay que tener cuidado. Se va encima de él, Maidana. Qué bueno que se quitó el chino Maidana porque no lo hubiera creído. Manos rectas, que eso es lo que le conviene, el boxeo a lo largo. Hay algo que está leyendo bien, que se le acerca, tengo las manos más largas. Ataco, cuidado, que empieza el bombardero. Por abajo, intenta Maidana. Pasó en dos ocasiones cerca y vean lo que hace ahora también Esparza. Se metió el Fantástico a meter golpes, Marcute. Así es lo que debe de hacer, no arriesgarse a entrar. Cuando va entrando, agarrarlo por no, pero hay que subir la guardia. Y por lo pronto atacando, cuidado, salió rechazado. Quedó mal parado y en ese momento, en ese momento, Maidana lo atacó. Cuidado que va a sonar la campana. Ataca Maidana. En el gol del ruin, con nuestro bono de hasta 5000. Marcote, Marcote, Marcote Barrera. Sar, nueve puntos para el Fantasma Esparza, diez puntos para Maidana. Yo creo que recibió golpes innecesarios por parte de Esparza. Sí reaccionó al final, pero no le alcanzó por el tren de pelea que le metió Néstor Maidana. Sí, Néstor Maidana lo está exigiendo y me parece que la prueba es bastante buena, Barbie. Llama la atención que en esta ocasión con Miguel Esparza, el que está en la esquina es Eddie Montiel. Sí, Eduardo Montiel es el que está trabajando con él. Para mí solo es Eddie Ayuno, que es Eddie Reynoso. Y Eduardo Montiel es el que trabaja como el rey de la Legión de los Cochules. Y Eddie Júnior ataca bonito. Y él lo hizo, soltó justamente con la izquierda arrematada. Arriba la suelta Maidana. Cuidado, que se salga de esta zona. Ahí es peligroso. Lo volvieron a atacar mal a la salida, Barbie. Claro, claro. Por uno que conectó, le conectaron seis después, Sar. Sí, sí, sí. Y necesita ser más constante en su boxeo, Marcote. Puede que cuando lo hace de larga distancia lo hace muy bien, pero baja mucho las manos. Hay que tener cuidado con los golados que tira por parte de Maidana. Y no se debe de conformar solamente con tirar bien una combinación. Tiene que meterlo a su ritmo y a su pelea. Y no nada más, ahora sí, acercándose un poquito. Rompiendo la distancia. Observa. ¡Claro! ¡Dura! ¡Sabrosa! ¡Poderosa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Va a la esquina! ¡Ya lo quieren! ¡Se coge! ¡Parece que Maidana dice que no! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Se nos cayó Maidana! ¡Se nos fue Maidana! ¡Se nos fue Maidana! ¡Un gancho importante de izquierda! ¡Duro! ¡Sabroso y poderoso para la victoria! ¡Ay! ¡Te digo que este Maidana no es Maidana! ¡No! ¡Porque el otro se hubiera mantenido como rey Iñaki! ¡Estoy escuchando! El oficial de este encuentro cortesía de Vox Televisa, Canal 5, Tu DN, transmitiendo desde Torreón, Coahuila, México. El vencedor de este encuentro, por knockout efectivo, al minuto 47 segundos del segundo round, de Ciudad Cuarachihuahua, México, Miguel Fantástico Esparza. Ahí está la victoria de Miguel, el fantástico Esparza. Acaba de sacar un triunfo por knockout. Espectacular el recorrido. Una trayectoria con un gancho izquierda mortal, duro y poderoso. ¡Dejamos Esparza y nos vamos, justamente con Marie Claire! Porque viene...